¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! Te tengo una adivinanza. ¿Sabés qué festejamos el domingo 18? ¿El domingo 18? Mmm, ya sé. El Día del Niño. ¡Te gané! ¡Ay, sí! Pero lo que no sabés es, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? A la una y media de la tarde nos encontramos en la Plaza Nueva de Julio para hacer la caravana feliz. La caravana con la bicicleta, los autos, las motos. ¡Me encanta! Todo lleno de globos, de guimaldas, de todo. ¡Decoremos todo! ¿Pero y después de la caravana dónde vamos? A la plaza, pero esta vez a la 25 de mayo, a las 2 y media de la tarde. ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¿Sabés qué? Ahora te cuento algo yo. Me dijeron que va a haber música, chocolate caliente y facturas. ¡Y lo más lindo! A las 4 y media de la tarde se van a sortear las bicicletas. Puede ser que este año me lo gane yo. No, yo sospecho que me la gano yo. Bueno, pero si te la ganas vos, ¿me llevas a dar una vuelta? Y dale, te llevo. ¡Los esperamos!